El archivo Casasola Desde el comienzo de la revolución mexicana hasta nuestros días, han existido imágenes que son fieles narradoras de lo sucedido. En ellas podemos darnos una idea clara de lo que fue vivir en esos días, pues estas fotografías a lo largo de los años nos han contado su historia sin palabras. La existencia de esas imágenes se debe al ingenio de dos hermanos, Agustín Víctor y Miguel Casasola, pioneros de lo que hoy se llama el fotorreportaje. Ellos realizaron el primer archivo fotográfico con estilo de reportaje en toda Latinoamérica. Con cámara al hombro siguieron muy de cerca los pasos de los principales actores de la revolución mexicana. Existe hoy en día un archivo tan amplio sobre las fotos de los Casasola durante la revolución que es muy probable que ya hayas visto alguna de sus fotografías en varios lugares. Fue tan importante el papel de estos hermanos que una vez que ellos fallecieron, la tradición y la carrera de fotografía fue heredada a sus hijos, quienes continuaron con la labor de reportar mediante maravillosas imágenes el acontecer histórico de México. Sus descendientes continuaron con esta labor hasta la década de 1970. Las fotografías que integran el vasto archivo de los hermanos Casasola contienen imágenes de los tiempos del porfiriato, de la victoria de Zapata hasta el momento de su muerte, lo mismo que con Francisco Villa. Actualmente al fondo Casasola se encuentra en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual desde 1976 resguarda sus imágenes en salas especiales de la Fototeca Nacional en Pachuca, Hidalgo, México. ¡Gracias!